¡Suscríbete al canal! Si usted quiere charlar con Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM, el mío es Nayeli MVM. También nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com donde usted puede seguir toda nuestra programación y las repeticiones. Gustavo, por favor. Es correcto y como ya lo habíamos dicho desde la semana pasada, desde las 0030 horas puede ver la primera repetición y enseguida a las 7 de la mañana, temprana hora, puede ver MVM Deportes. ¿Sabes qué? No se pierda las repeticiones y en vivo de 7 a 8 de la noche. Y vámonos rápidamente a nuestra información. Por supuesto, pero antes de enviar a la información que tanto te gusta a ti de Guerreros de Oaxaca, obviamente, pues invitamos a todo nuestro público a que usted puede poner en el Facebook, escriba, yo quiero una guía de medios o un calendario de Guerreros de Oaxaca. O también puede usted hablar al teléfono que ya le mencioné, igual quiero una guía de medios o un calendario de Guerreros. Y por supuesto se los regalamos, Gustavo. Ahí lo está viendo en pantalla en estos momentos, así es que escríbanos en Facebook. Sí, que nos escriban en MVM Deportes nos encuentran o al teléfono 205-6300. Quiero guía de medios o quiero un calendario de Guerreros. No se lo puede perder. Ahora sí, Gustavo. Rápidamente, vámonos con la información de los Guerreros de Oaxaca. Una semana de ensueño de los Guerreros, ya que después de un inicio incierto, a críticas, a todo que no levantan, que van a sacar al manager Enrique Echereyes, etcétera, etcétera, ya ganaron una serie, ya ganaron una más. Y esta fue nada más y nada menos que a los Leones de Yucatán. Vamos a ver cómo se desenvolvió este gran encuentro o esta gran serie contra los Leones de Yucatán. El inicio de serie, martes, miércoles y jueves. Acompañemos a esta información. Excelente partido se vivió en el Eduardo Vasconcelos, ya que la noche del jueves, Guerrero se enfrentaba a Leones de Yucatán en el último partido de la serie. La tribu llegaba con la necesidad de ganar el partido para llevarse la serie, y lo hizo, pues que un excelente picheo de Sergio Valenzuela, ganaron y por consecuente se llevaron la serie. Los zapotecas se pusieron arriba en la pizarra, con el segundo cuadrangular de la temporada del norteamericano Mike Jacobs, llevando a un compañero a home para colocar la pizarra dos carreras por cero. Giancarlo Angulo conectó su segundo cuadrangular de la temporada, frente a Jair Pérez, enviando un nombre a home, colocando la pizarra 9 a 1. Para el siguiente día, Guerreros recibe a Tigres de Quintana Roo, con imágenes de Isaac Juárez, para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está la primera serie en casa, Naye, después de que los Guerreros de Oaxaca llegaron de la zona norte, donde les fue muy bien también, y en esos momentos el equipo de los Guerreros de Oaxaca se encuentran en el lugar número 5, que después desde un principio era uno de los peores equipos al inicio de esta temporada, pero bueno, los encuentros van pasando, derrotaron en el último juego de la serie, 9 carreras a 1. Mike Jacobs es uno de los mejores extranjeros que tienen los Guerreros de Oaxaca, bateando arriba de 400 de porcentaje, y metiéndose dentro de los mejores bateadores, dentro de los 10 mejores bateadores de la Liga Mexicana de Béisbol, está en el número 5 de los 10 mejores para batear arriba de los 400 de porcentaje. Así es que Mike Jacobs ha sido uno de los extranjeros que, pues acertó la organización de los Guerreros, y que está teniendo, pues, una gran temporada hasta estos momentos este extranjero. Afortunadamente, Gustavo, después de tantos comentarios negativos, como tú comentas, pues bueno, en un inicio incierto, afortunadamente, pues bueno, se llevó la serie con una pizarra de 9 a 1. Sí, en el último de la serie. Afortunadamente, pues bueno, ya, poco a poco, ahí va. El primero de la serie, este, lo ganaron en tinta en sangre los Guerreros de Oaxaca, enseguida, en el segundo de la serie, lo comentamos, José Ascanio entró al relevo en la novena entrada, donde, bueno, pues recién desempacado este extranjero, pues vino a hacer el cierre, el relevo estelar de los Guerreros, pero lamentablemente, pues le depositaron la estética del otro lado, y ese encuentro lo perdieron en la parte alta de la novena entrada, para que el marcador quedara 5 carreras por 3, el resultado definitivo. José Ascanio se llevó la derrota, así es que fue hasta estos momentos su única, este, pues su último, su única entrada que ha tenido con los Guerreros de Oaxaca, así es que al siguiente día, como lo comentábamos, y como escuchamos la nota, el equipo de los Guerreros, pues ya un poquito más confiados, más, este, acertados dentro del terreno de juego, pues ganaron 9 carreras por Boca, y ganaron la cero. Como debe de ser, pues bueno, Leones de Yucatán, pues qué pena, por ellos se fueron tristes de nuestra ciudad, y pues bueno, afortunadamente, ahí va poco a poco Guerreros de Oaxaca, y los aficionados, y ya van poco a poco empezando a creer, como debe de ser, bueno, siempre han creído, siempre han creído, pero bueno, estaban un poco negativos. Desconcertados. Sí, desconcertados. Por este inicio que tuvo Guerreros de Oaxaca, no lo habíamos vivido desde ese 1999, después de que se convirtieron campeones, los Guerreros, ¿qué esperas tú cuando son campeones? Que vengan y arrasen, ¿no? Que vengan y con todo. Lo mismo está pasando con los Diablos Rojos del México, no les ayuno nada bien, ahí van, ahí van, en estirones y jalones también, los Diablos Rojos del México fueron, o son, mejor dicho, los actuales campeones. Bueno, esto me recuerda un poco a lo que dijo Che Reyes, que estuvimos invitados la semana pasada, que lo importante en todos los deportes no es cómo empiezas, sino cómo terminas, ¿no? Entonces esto me recuerda un poco a eso, y ahí vamos poco a poco. Y la crítica, de cierta manera, son para todos, ¿no? Aquí le lleven a los que, hasta los que no, en este caso con algunos jugadores que no están dando el ancho, que es muy cierto, y que por ahí debe de haber un ajuste por parte de la organización de los Guerreros de Oaxaca. Eso es totalmente entendible. Que los Guerreros estén ahorita, pues bien, se debe nada más y nada menos que a Mike Jacobs, porque este jugador, en estos seis juegos, pues tuvo una tremenda actuación, y el cual lo tiene como dentro de uno de los mejores bateadores de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Dónde quedan los demás? Sí. En conjunto, solamente hay tres que tienen 300 de porcentaje. Uno de ellos es el oaxaqueño, Jaime Brenna, que está teniendo, tiene un total de 27 imparables, arriba de los 300 de porcentaje, así como Mike Jacobs, que tiene esos 400 de porcentaje. Y bueno, ahorita no me acuerdo del nombre del otro jugador, pero bueno, son tres nada más los que tienen 300 y uno 400. Entonces, de estos cuatro jugadores... ¿No es Tim Torres? Tim Torres, no. Él está sobre 298. Ahí va, ahí va más o menos el bateo de Tim Torres, que él es el parador en corto del equipo de los Guerreros de Oaxaca, que también empezó bien amantequillado, parece que un ladrillo traía en el guante, muchos errores en las paradas cortas, pero ya también se ha estado ajustando. Así es que ahí va los Guerreros de Oaxaca, ganaron la serie ante el equipo de los León y Yucatán, y enseguida, que es lo que vamos a ver en unos momentitos más, dime. Pero Tim Torres es el parador en corto, ¿no? Es correcto, es el parador en corto, que también te comento ahorita el picheo de los Guerreros de Oaxaca, que es el último lugar de los 16 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. No ha dado a estos momentos el buen picheo en porcentaje que las limpias admitidas, les ha ido un poquito más, pero pues ahí está. Amigo, Isaac, ¿cómo estás? Y como siempre muy simpático el amigo Isaac. Así es que los Guerreros de Oaxaca ganan la serie con los Leones Yucatán. Qué felicidad, la verdad es que sí, nos da muchísimo gusto. Y fíjate que Guerreros de Oaxaca también convive con los niños oaxaqueños. Vamos a ver cómo lo hicieron. El parque Eduardo Vasconcelos abrió sus puertas para que cientos de niños acompañados por sus familias conocieran a los integrantes de la tribu zapoteca celebrando el Día del Niño. Con el fervor que se siente ser niño y ver a tus ídolos, se tomaron fotos y pedían autógrafos, mientras que los peloteros recordaban cuando festejaban aquel día. La mascota oficial del equipo, Tato, también estuvo en la convivencia por el Día de los Niños y expresó su sentir con la afición. Nos encontramos aquí con Tato. Tato, ¿cuál es tu expectativa aquí con esta convivencia de los niños? Bueno, algo impresionante y algo padrísimo que se vive año a año. Hemos estado cerca de los chavos, la convivencia, y ahora qué más que todo, que es 30 de abril cuando hay juego y estamos muy contentos de que todos los chavos estén aquí. ¿Crees que este acercamiento crea un lazo más con la afición? Claro que sí, todos los jugadores están muy contentos, todos, yo, ellos, ellos, yo, ellos, yo, y todos estamos muy contentos de que estén acá. Esto hace que fortalezca más Oaxaca con el equipo y que ellos mismos se sientan muy contentos como en casa, así como también, por eso todos decimos en Guerreros, todos somos Oaxaca. Tato dio gracias a toda la afición por su gran apoyo. Mientras tanto, la figura oaxaqueña, Jaime Brenna, acompañado por su familia, se dio tiempo para tomar fotos. ¿Qué tal nos encontramos aquí con la familia Jaime Brenna? Jaime, preséntame aquí a tu familia. Claro que sí, es mi esposa Itziar, mi hija Sofía y mi hijo Jaime. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo vives los partidos? Muy bien, pues aquí con mis hijos y siempre apoyando al equipo y, por supuesto, a Jaime. Por último, todos los asistentes degustaron de una deliciosa pizza, así como de cupcakes, para después pasar a las gradas, para disfrutar del calentamiento previo del partido ante Leones de Yucatán. Con imágenes de Isaac Juárez, para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Qué tal la convivencia? ¿Cómo la vieron? Nos da muchísimo gusto de que los jugadores, bueno, que los guerreros de Oaxaca, pues se den ese tiempecito para convivir con los niños. Por supuesto, pues esto fue en el marco de la festividad del Día del Niño. Y pues bueno, también nos dio muchísimo gusto de que la esposa de Jaime Brenna, pues también, pues participara, llevó a sus hijos, muy guapa, por cierto. Muy buena idea. Tenemos que mencionarlo, muy guapa, Gustavo. Es correcto, es correcto. Muy afortunado Jaime Brenna y bueno, sus dos hermosos hijos, entre ellos su nena y su peque, ¿no? Ya al heredero, así es que va con todo para jugar béisbol este pequeñín y seguir con la sangre béisbolea. Sí, ojalá que sí. Seguramente no, Gustavo. Quiero mandar un saludo a su hermano Samuel Brenna, que también tuvo la oportunidad de jugar Liga Mexicana, pero como que él sí le dio un poquito de cinco razones, por lo cual no pudo seguir en el béisbol profesional, mejor quiso jugar el béisbol amateur, y pues ahí anda su hermano Samuel Brenna. Y el otro, bueno, pues en la escuela, muy estudioso el otro. ¿A poco? Son tres. Así es que quiero mandar un saludo a su papi y a su mamá. Así es que, enhorabuena, 30 de abril, día del niño, así como nosotros también lo festejamos, los guerreros de Oaxaca también lo hicieron y de una manera espectacular, ya como viste, tato la mascota a los guerreros de Oaxaca, pendiente de los... ¿Cómo se toman fotos? Sí, cómo no, pues bueno, imagínate, claro, la quiere muchísimo la mascota. Ha sido, pues, ovacionada, también ha ganado premios, tato, ¿verdad? En Juego de Estrellas, precisamente a mí me tocó en el año del dos mil, cuando fuimos, precisamente, aquí está el tatito, precisamente cuando fuimos a Veracruz, ahí fue galardonado como la mascota número uno, ganó concurso de mascotas, se llevó su premio en Cancún, ahí fue galardonado Tato y su servidor, Gustavo Gutiérrez, como el mejor anotador oficial de la Liga Mexicana de Béisbol, ahí fue galardonado, y en ese caso también Cancún, muchísimas gracias, eso fue en el dos mil dos, así es que, enhorabuena para Tato, y así como se ha tenido bastante reconocimientos, tanto en Oaxaca, y como en otros lugares más. Me parece perfecto, felicidades, Gustavo, ¿y qué te parece si nos vamos a un corte? Claro que sí, vámonos a un corte, después del corte. Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñenos. Yo soy Tim Torres, jugador de Oaxaca Guerreros, síguenos en MVM Deportes.